Mucha gente se pregunta por qué estas dos están juntas y están aquí en el programa porque van a estar juntas a partir del 14 de enero en Confesiones Mujeres de 30 en el Teatro Picadero Dirección de Amor México Pausa, pausa Dirección de Lía Gelín con Julieta Cayetina Cayetina es la tercera Son nombres para no decir bebida No, Lía Gelín es la directora ¿Cuál es la otra? Ah, la Cayetina también Bueno, vamos a seguir Dale No apures el chivo Dale, sigamos Sofi No le digas nena ¿Qué pasa? ¿A quién le dijiste? Somos nenas Basta, micropene Escuchame Es verdad que sos tan cómoda que al salir de ver una obra de Liza Minelli Le pediste a tu compañera que te llevara Caballito hasta tu casa porque tenías los pies hinchados de tanto llorar ¿Qué tiene que ver? No sé ¿Qué obra de Liza Minelli? Liza Minelli hace un par de años largos tocó en el Gran Rex Ah, mirá Fuimos Lloré porque la amo y se mincharon los pies ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se mincharon los pies Se mincharon porque lloré no sé qué pasó Lloré y se minchó Señora mayor Tengo retención de líquida Y... Sí, le pedí a mi amigo que me lleve a UPA hasta conseguir un taxi porque no podía más Ay, sos tan cómoda Pero no es de cómoda Estaba dolorida Ay, cómoda Por ahí están los chongos si no... Si no, para esos momentos Es cómoda Que te suba y te lleve como corresponde Yo me llevo siempre uno en la mochila por si necesitas Un chongo en la mochila Es un chongo que lo ponés en agua y se convierte en un chongo grande Si te lleva en UPA o te lleva en auto Sí Tamara Es verdad que en tu fiesta de 15 te quisieron sorprender te quisieron sorprender con la presencia de un famoso pero cuando lo viste llegar no era el famoso que la señorita quería Te quisieron sorprender vos Pero vos no tenés mamá O sea, todo soy yo Yo le pasé todas las anécdotas que eran en tu contra Conocer a la madre de esta mujer Habla de mamá Canonizada esa mujer Hermosa, Buda, Buda ¿Qué hacía con una persona como vos? Chelo No lo entiendo No, no, no Sé hacer el caballo de circo Es Santa Claus Es lo más bueno del universo Y vos es un sorullo Todo lo contrario ¿Viste lo que es? ¿Cómo todo lo contrario? Por algo de una persona tan buena ha estado conmigo ¿Qué pasó? Cumpleaños de 15 ¿Qué te pasó, hija? ¿Con qué te frustró, papá? Ay, pobre papá ¿Qué mierda te hizo, papá? Que pobrecita lloraste No, la reviste Rejiste los años de terapia que tengo por delante Ay, ¿qué hizo, papá? Que tiene tantos años de tirapia Pero que me hiciste llegar tarde a la fiesta de 15 No Porque tenías un auto de mierda que no arrancaba Llegué como 45 minutos tarde ya había gente No, malísimo Me llevaste a Facundo Arana Que a mí ya No me gustaba Primero no me gustaba No me gustaba Le tendrías que haber llevado a hacer este, sí Claro Querido No te hiciste nada No, pero Vos solo eso me dijiste Te traje a Facundo Arana porque Diego Ramos no pudo Y tampoco me gustaba ¿Tampoco te gustaba Diego Ramos? No Vos agarraste como al famoso que estaba de moda Al que le gustaba a él No, a quien le gustaba a él y lo llevó Al que él quería conocer A todo esto Año después me dijiste Me cobró a 1500 ¡No! ¡No te he querido por mí! Por amor a mí Me mata Facundo cobrando Facundo Arana Hoy en día me niega a recibir más dinero Pero niña porque, bueno Niega haber cobrado ese dinero Vos decís que cobró 1500 dólares ¿En qué no cobres? En ese momento 1500 dólares 1500 dólares Sí, sí, sí Él hoy en día me dice No, yo me fui del casamiento de mi hermana por vos A tu fiesta de 15 gratis Dudo Gratis Bueno, pero eso Bueno, pero es la cosa menor ¿Quién va a tu fiesta de 15 gratis? Nadie Ni a la tucha ni a la de nadie Es un bajón ¿Te imaginaste que Vos me dices Tengo para mi hijita para mi sobrina que vengas a hacer Te tengo que cobrar Arba Claro Obvio Obvio Vos misma me decís Veníte a un VIP a tomar un chapán con nosotros ¿Te tengo que cobrar? Me pagás a mí Vos me pagás a mí Para que yo te lleve No, por hacer así Vos me pagás a mí Por hacer así Que te saquen la foto ahí Sí, sí O no Perdín Y la vez pasada que me pediste también para tu hija un video Te cobré Pero me hiciste el precio de amigo Bueno, porque estamos en el mismo problema Pero te cobré Ya está especificado Es verdad que ustedes dos y Cayetina tienen un grupo de Whatsapp que se llama ¿Quién contó eso? Pijas Pijas Sí, porque es lo que tenemos abajo de esta ropita Pijas ¿Cómo pijas? No dije pijas ¿Pero qué clase de conversaciones tienen? Nada, muy estúpidas Es el nombre nada más Es el nombre ¿Qué lo puso vos? No ¿Vos? Sí, ella lo puso Yo voy a poner pijas Se hubiera puesto porongas Que me está mucho más la palabra Mucho mejor ¿Y la fotito qué? ¿La fotito qué? Pero pija no La fotito qué Pija me da Chiquita Cortita La fotito sí la puse yo Ay, es una chica Nos hacen así ¿Qué pasa? Me desconcentrás Pero son quienes 10 años de televisión Ah, viene Lito Dale Ah, ya está Cortemos todo Estamos aquí con Sofía Gala Tamara Pettinato Ambas Junto con Cayetina Con Cayetina Van a estar En la obra Confesión de Mujeres de 30 Una obra muy famosa Pero que ahora vuelva Con una reprise El 14 de enero En el Picadero Vamos a estar Jueves, viernes y sábado A las 22.30 Jueves, viernes y sábado A las 22.30 Y bueno Los esperamos Nunca laburaron tanto Ahora que contá Contá de qué se trata Se trata de Mujeres de 30 Hola Me parece que el título Sí, ¿sabés qué? Es profunda La psico-femenina Querido Vení, vení ¿Por qué no venís Un rato? ¿Por qué no venís Un rato, tarado? ¿Qué comentario sexista? Y no, porque lo tengo acá Como un auricular Lo tengo acá en estéreo De este lado a él Toca, 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 toca ¿Sabés qué está buscando? Que lo mires Nada más Todo el tiempo ¿Le gusta? Se le re notó Sexy, atrevido Sexy barrigón Sí Y encima se calienta El boludo Se calienta Me dijo Me dijo barrigón Sos una mesa De Homero Sexto y los Rolling Stones Sexy barrigón Es verdad Que en ese mismo viaje A Nueva York Entraron a una disquería Y Homero se copó Tanto con la puerta giratoria Que terminó Del lado de afuera Vos me anoticiaste Del hecho Pero a mí No me importó Otra vez lo mismo No, no me importó Lo más bien Chicos Qué mal ejemplo Roberto No quería contar Que dos veces Nos perdiste Homero se quedó Pero me están obligando Dos por lo menos ¿Qué? Entró Homero Entramos a una disquería Y él Que me encamina adelante Y la gente Lo tiene que seguir Entonces la gente Eran dos niños De cuatro y nueve años Pero lo tienen que seguir Porque es el rey No soy el rey Sí, soy el rey Así que vamos para adentro Pasá por la puerta giratoria Pasá por la puerta giratoria Y Homero hizo así Y volvió a salir a la calle Claro Pero chicos Cuatro años Pobre Cuatro años Cuatro Y pero cuatro años Medio corto También él tiene razón Lo que dice Cuatro años Es que éramos su séquito Que lo seguíamos Y yo le decía Me parece que Homero no está Bueno, bueno Y seguía viendo Disco, disco, disco Me parece que Homero Hace mucho que no lo ve Bueno, bueno, bueno Seguía viendo Lo extraño ¿Dónde estaba Homero? Homero no Bueno, bueno Homero, ¿dónde está? Grita en un momento Porque soy la licha Como que te entra la info Después Sí, está mucho más tarde Había muchos discos para ver Y él dice Bueno Y salió corriendo Y me dejó a mí En la disquería Salió a buscar al otro Me dejó a mí En la disquería Yo corriéndolo atrás Pues dije Me dejá a mí Y estaba Homero llorando En upa de una mujer policía Que lo recontra Cagó a pedo No, no Latina Latina El típico odio latino Hacia el latino Hacia el sudamericano Son así Una bola de resentidos Todos Vamos a T Remedio latino Hacia el triste No, no No El saludo Dijo Gracias.